Música ¿Qué hay hoy? Bienvenidas a un nuevo Entre Nos. Hoy tenemos con nosotras a Olivia Zúñiga Cáceres. Ella es hija de Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, que acompañó muchísimas luchas de comunidades indígenas, campesinas en Honduras y fue asesinada el 2 de marzo del 2016. Olivia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí y que hayas continuado con esa lucha incansable de tu mamá y un referente además para regional en América Latina, pero también para el mundo. Sí, gracias. Bueno, hay un proceso judicial en marcha, bueno, un proceso judicial que se inicia con ocho personas encausadas, el primer juicio el pasado año, en octubre del 2018. ¿Quiénes son esas personas que están acusadas del homicidio de tu madre, de Berta Cáceres? Bien, primero decir que nosotros en Honduras hemos estado intentando acusarlos también por el delito de asociación ilícita a la empresa de desarrollos energéticos SA Sociedad Anónima porque más que ser una empresa realmente es una estructura criminal que tiene escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, que tiene su ejército privado con militares activos y en retiro. Y que estos funcionan como sicarios para amenazar, para perseguir y también para asesinar. De esa contrató al mayor Mariano Díaz Chávez, un militar entrenado en Estados Unidos, pero además del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado Hondureño y de las Fuerzas Especiales. Un militar de alto rango mayor que fue llevado por las Naciones Unidas, según nosotros tenemos esa investigación que fue pública en todos los medios de comunicación en Honduras, fue llevado por las Naciones Unidas al desierto del Sahara a territorios hostiles, a hacer misiones en varias ocasiones. No sabemos qué tipo de misiones, pero sí nos imaginamos. Entonces esa fue la persona que DESA designó para que ejecutara el asesinato de mi mamá. Y pues uno de los capturados es él y otras siete personas más que eran empleados de DESA, unos como gerentes, entre ellos un biólogo que trabajaba con esta empresa, y otros como parte del equipo del Departamento de Seguridad de DESA, como Douglas Bustillo, que es un capitán en retiro de las Fuerzas Armadas. Entonces sí aclarar y apuntar que esas personas encarceladas todos eran militares o activos o en retiro y que de ahí pasaron a formar parte unos como empleados contratados por DESA y otros fueron contratados para ejecutar el asesinato de mi mamá. Entonces, para dejar claro el papel de los militares y por ende la participación directa de funcionarios públicos del Estado hondureño. Sí, una de las cosas que yo rescataba de informes y noticias que hemos podido ir leyendo estos últimos meses era eso, que uno de los acusados es Sergio Rodríguez Orellana, que es un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, como tú bien has dicho. Entonces, esa connivencia entre el Estado, Fuerzas del Estado, con una empresa, ¿por qué? ¿Qué intereses hay detrás? Para que sea tan evidente esa connivencia de que la empresa tiene estructuras paramilitares. Bueno, estas empresas, recordemos que el golpe de Estado en el 2009 se dio para imponer el modelo extractivista minero energético que Honduras ha sido un país de enclaves, de enclaves bananeros, de enclave minero y que ya para el 2009 se recrudeció la represión, la violencia contra las mujeres, contra las poblaciones indígenas, contra la comunidad LGTBI, contra todo el pueblo hondureño y protestar se vuelve un delito, se criminaliza la protesta social. Entonces, estas empresas a las cuales se les entregaron más de 48 concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros y se concesiona más del 30% del territorio hondureño también para la imposición de lo que son las zonas especiales de desarrollo o ciudades modelos en nuestro territorio, se vuelve una mina de oro para un montón de empresarios, banqueros, incluso para funcionarios públicos, diputados, ministros, alcaldes, porque hay financiamiento para proyectos de generación de energía renovable que realmente no son energías limpias, son energías manchadas con la sangre de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, siempre estas empresas están trabajando con el gobierno, con funcionarios públicos a todos los niveles, en todas las escalas, para mantenerlos cooptados, los sobornan, le dan su parte desde luego, pero también todas estas concesiones, contratos para suministros de energía, de potencia, licencias ambientales, se dan haciendo actos de corrupción, violentando los mismos reglamentos internos en el país y terminan involucrándose en actividades ilícitas, tanto los empresarios como estos funcionarios públicos, usan la institucionalidad pública del Estado a favor de sus intereses y son ellos que, bueno, tienen también, son grupos fácticos que tienen control total sobre los poderes del Estado, controlan el Congreso Nacional, controlan el Poder Judicial y, bueno, el Ejecutivo, que eso es obvio, han sido ellos los que han entregado nuestro territorio, pero además, por ejemplo, ellos son, aparte, por ejemplo, de ser diputados, de ser miembros de la Junta Directiva, también son accionistas de proyectos hidroeléctricos y mineros y eso es ilegal, violenta la Constitución de la República porque no se puede ser juez y parte, o se es diputado y funcionario público o se es lo otro, pero ellos mismos se otorgan los contratos. Entonces, realmente, ahí comprobamos, ¿verdad?, cómo en Honduras, después del golpe de Estado, se reactivan los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares activos en la década de los 70s, 80s, que desaparecían, torturaban, hacían ejecuciones selectivas y hoy, igual, se ha recrudecido. Creemos que Honduras vive uno de los momentos más violentos en la historia, un país ocupado militarmente también, que acata al pie de la letra las órdenes del Comando Sur, que llegan a darles instrucciones y que, bueno, eso es público en Honduras y que, bueno, es importante señalar y apuntar cómo el rol de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país detrás de todos estos megaproyectos, por ejemplo, reciben asistencia técnica de USAID, reciben asistencia técnica incluso de algunas agencias de cooperación, están en el poder, el capital transnacional detrás de estos, pero siempre confabulados con los gobiernos serviles y lacayos a sus intereses. Esto que tú nos estás contando, que parece muy evidente, el proceso judicial del homicidio de Berta Cáceres, de tu mamá, ¿está sirviendo para conocer, para que se dé a conocer esta verdad? Sí, sí, está sirviendo para también llevar ese problema a nivel internacional, ¿verdad? Recientemente, nuevamente, se introdujo la ley Berta Cáceres en el Senado de los Estados Unidos, dentro del mismo Congreso Nacional. El año pasado yo introduje también un proyecto de ley que se llamaba Berta Cáceres para la cancelación y anulación total de los contratos y concesiones otorgados a la empresa de desarrollos energéticos. Y en Estados Unidos ha habido bastante presión de la Comunión Hondureña, latinoamericana, pero también a nivel del Senado ha habido bastante presión. El senador Patrick Leji, que ha estado mandando cartas, pero bueno, es una cosa global a nivel internacional que trata de visibilizar no solo el caso de Berta Cáceres, sino el caso de Berta Cáceres como el reflejo de la impunidad, del peligro que viven no solo los defensores de la Madre Tierra, que es un país altamente peligroso para defender los bienes naturales comunes, sino que para evidenciar las violaciones sistemáticas permanentes a los derechos humanos de todo el pueblo hondureño que ahora está emigrando por miles a diario, salen miles en caravana. Y bueno, el hecho de que el pueblo hondureño ya no pueda permanecer en ese país porque definitivamente no se puede vivir, no hay empleo, hay violencia, ha llevado la crisis, esa crisis, a otros países, en este caso a los Estados Unidos y el mismo Europa. España, por ejemplo, ha sido un país donde ha emigrado mucho a la población hondureña. Pero a pesar de todos esos esfuerzos que nos contabas ahorita, el proceso está siendo lento, con irregularidades e incluso amenazas también para vosotras, como familiares de Berta Cáceres, incluso también para todo el equipo jurídico que está acompañando el proceso. ¿Seguís confiando en la justicia? Bueno, nosotros desde luego no esperamos que haya justicia para Berta bajo un régimen dictatorial, un narcoestado, un estado fallido, producto de todos estos años, de 10 años del golpe de Estado. No esperamos que va a venir el presidente usurpador, Juan Orlando Hernández, y va a decir voy a hacer justicia para Berta. Vamos a meter presos a los autores intelectuales. Y, bueno, sí, se han encarcelado a algunos de los autores materiales, pero no a los autores intelectuales. Se ha capturado uno, que es Roberto David Castillo, que ya se realizó la primera audiencia hace unos días, y que nosotros estamos solicitando a la comunidad internacional la observación de este caso. La observación de este caso, y bueno, mandar cartas al fiscal general de la República, Oscar Chinchía, haciendo presión al gobierno de Honduras para que se haga un juicio que de ahí no pueda ser rebatido y usado para que sean liberados, porque ha sido un proceso bastante irregular, tanto para nosotros como realmente para estos tipos, porque, al parecer, es algo para lavarse la cara, acortar el tiempo para que Honduras reciba financiamiento y todo esto, y que quede bien ante las Naciones Unidas, como un gobierno respetuoso a los derechos humanos, que hace justicia para las víctimas. Pero realmente, en el futuro, este proceso, como ha sido tan irregular, puede ser desvirtuado, y esas personas podrían ser liberadas. Pero bueno, eso no es nuestra mayor preocupación, sino el hecho de que no podamos llegar a ese eslabón de autoría intelectual más alto en este asesinato. Eso es el hecho de que es un grupo poderoso económicamente, que según la revista Forbes, está dentro de las 17 familias más poderosas de Latinoamérica. Y bueno, nosotros lo que estamos exigiendo es castigo para los accionistas de esta empresa, que desde luego tienen nombre y apellido. Nosotros nos hemos venido denunciando con nombre y apellido, sabiendo que estamos en una correlación de fuerzas totalmente desigual. Pero lo hemos hecho porque si no lo hacemos nosotros las víctimas, ¿quién más lo va a hacer? En un país donde impera el terror, y donde generalmente después que asesinan a una persona, lo que hacen las familias y las víctimas, bueno, no es normal huir y salir del país. Nosotros decidimos quedarnos, dar la batalla ahí, junto con el pueblo lenca y desde muchas trincheras, luchar para la justicia para Berta, por supuesto con la solidaridad de los pueblos del mundo. Tu mamá fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. ¿Cómo está? ¿En qué momento se encuentra? Bueno, el COPIN está sufriendo ataques constantemente, al igual que, bueno, nosotras, sus hijas, su hijo. Estamos bajo ataque permanente en Honduras antes de asesinar físicamente a alguien, se intenta el asesinato político, apartar los liderazgos sociales, los liderazgos de la resistencia, acallarlos a través de campañas de desprestigio, pero así súper fuertes desde los medios de comunicación masivos. La criminalización a través de procesos judiciales, que aunque no se puedan probar al final, pero es una forma de estar ahí haciendo presión. Mi mamá antes de ser asesinada sufrió cuatro procesos judiciales, interpuso 35 denuncias por amenazas ante el Ministerio Público y nadie respondió nunca, jamás, no le pararon, o sea, le ignoraron totalmente. Y finalmente, cuando no pueden sobornar, cuando no pueden cooptar, cuando no pueden encarcelarlo porque no se puede probar las acusaciones y no se aparta la persona por toda la campaña mediática de odio, haciendo apología de odio, entonces se le asesina. En ese contexto está el copín sufriendo exactamente lo mismo que sufrió mi mamá antes de ser asesinada, ahora que a mi hermana le tocó asumir y coordinar el copín, pues hay un ataque feroz, tanto para su familia como para la organización y para el pueblo de Río Blanco, que se enfrenta directamente con las personas contratadas por ellas, que son sicarios, y que se dedican a eso, a matar, a perseguir, a amenazar. Estamos en una situación de indefensión, de represión continua, de amenazas, de ataques físicos, de ataques políticos, de toda índole. Una de las luchas emblemáticas que acompañó también Berta Cáceres y también acompañando a las comunidades indígenas fue contra el proyecto de hidroeléctrica Aguazarca. ¿En qué momento está este proyecto? Sí, el proyecto... Y me imagino que habrá otros megaproyectos también en marcha, dentro de ese golpe de Estado y la concesión de territorios a grandes empresas multinacionales. Sí, totalmente, en todos los rincones del país. Esta es una lucha, o sea, la lucha en defensa de los territorios es una lucha que trasciende cualquier cosa, cualquier diferencia, partidos políticos, religiones, independientemente que sean o no sean pueblos indígenas. Realmente esta lucha trasciende todo eso porque es bueno su casa, su tierra, sus ríos, todos van a contaminarse. Conoce el pueblo hondureño, después del asesinato de mi mamá, ha adquirido mucha conciencia ecologista, medioambiental, de defensa de los territorios. Y bueno, actualmente el proyecto hidroeléctrico Aguasarca se encuentra suspendido. Totalmente se le suspendió el financiamiento de parte de la banca internacional también, pero tuvo que ser asesinada mi mamá y se le suspendió hasta un año después. Está suspendido. Sin embargo, yo presenté ante el Congreso Nacional el proyecto de ley Berta Cáceres porque la concesión sigue vigente. Sigue vigente la concesión, siguen vigentes los contratos que adquirió de esa con el Estado de Honduras. Entonces, nuestra lucha también es por qué se cancele, se anule definitivamente esa concesión y todas las demás que están cortadas con el mismo molde de corrupción y de actos ilícitos. Sí, yo de eso te quería preguntar, ¿no? El homicidio de tu mamá tuvo una repercusión nacional, regional, internacional. Tú hablabas de las muestras también de soriedad desde diferentes partes del mundo. Incluso acabas de mencionar que el pueblo hondureño se ha concienciado aún más en la parte ecologista. ¿Eso no ha provocado un cambio en el gobierno de Honduras en las políticas medioambientales para proteger los derechos humanos de campesinos indígenas? No, definitivamente no. Incluso, bueno, las Naciones Unidas y la misma Unión Europea están apoyando a esa dictadura de Juan Orlando Hernández para lavarle la cara, para darle reconocimiento, para darle sostenibilidad a su gobierno. Y esto lo digo porque ha habido una iniciativa de ley que se pretende introducir al Congreso Nacional desde el año pasado, o sea, que es una ley que le dio la empresa privada al presidente del Congreso Nacional y que le dijo, bueno, introduzcala y que se apruebe. Es la iniciativa de ley por la consulta previa, libre e informada que reglamenta el convenio 169 de la OIT de pueblos indígenas y tribales que ha sido nuestra mayor herramienta de defensa de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Y en ese marco, quien lo ha estado asesorando es las Naciones Unidas y la Unión Europea. Es decir, están lavándole la cara al gobierno, pero además le están quitando la facultad a los pueblos indígenas de decidir sobre sus territorios, otorgándosela al Estado hondureño. Dice que en un momento de conflicto en el que no se pueda llevar a una solución, o sea, en el que realmente a ellos les digan que no, ¿quién va a decidir? Es el Estado. Y eso no lo podemos permitir. Bueno, porque recurren muchas violaciones a nuestros derechos, pero específicamente lo peor es que se le otorgue la potestad de decidir sobre nuestros territorios al Estado hondureño. Entonces, sí, definitivamente, aunque ha ayudado, hay un trabajo de conciencia, tenemos que ser críticos, que siempre a veces estos organismos usan la doble cara y la doble moral, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, bueno, no esperamos, ¿qué podemos esperar, verdad? De las Naciones Unidas o de la Unión Europea si han sido los que han impulsado el despojo de nuestros pueblos. Pero que sí contamos con la solidaridad de los pueblos, con una causa en común que le empujamos a nivel de Latinoamérica contra la imposición de esos proyectos de muerte y que nos sentimos respaldados por el trabajo de muchas organizaciones, de muchas personas, de muchos pueblos en el mundo entero. Sin embargo, sí hay que decir que Honduras se habló un tiempo de lo que está ocurriendo, pero ahora quizás estamos en una situación peor y de Honduras no se habla, o sea, está hablando todo, los medios tienen un bombardeo mediático en cuanto a Venezuela, Venezuela... Nadie habla de Honduras porque, simple y sencillamente, Honduras es un país ocupado militarmente por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, queremos visibilizar eso también porque el asesinato de Berta Cáceres tiene que ver con todo eso. O sea, Berta Cáceres no solo la asesina a una empresa, no solo la asesina a un grupo de sicarios profesionales, militares, sino que realmente la asesina todo un sistema, el sistema capitalista, racista y patriarcal también, porque se le asesina por ser mujer también. Esta empresa le gusta asesinar mujeres, no es la primera víctima. Entonces, entendiendo todo eso desde un marco global, relacionándolo con todo, nosotros no podemos hablar solo del caso de Berta Cáceres como un asesinato que se dio en el contexto de una dictadura por los actos de corrupción. Entonces, realmente tiene que ver con todas unas políticas globales de privatización, de despojo, de arrasar con los bienes naturales comunes y que somos países tremendamente ricos, que, bueno, empobrecidos, pero ricos, saqueados, pero ricos. Olivia, hablabas de iniciativas legislativas, de leyes, de que incluso tú misma has presentado una ley, bueno, y es que ahora eres diputada en el Parlamento. ¿En qué momento decides trasladar esta lucha, a este activismo social, más comunitario, a la política? Bueno, en primer lugar, decir que, bueno, realmente no fue mi iniciativa, fue algo que me pidieron, me pidió el pueblo, me pidió la gente, y yo, pues, me costó mucho, porque jamás en mi edad se me había ocurrido esa cosa, pero luego lo analizamos y pensamos que es importante también tener personas en espacios que han sido totalmente controlados por ellos, que defiendan los intereses de las grandes mayorías, pero en este caso los intereses de los pueblos indígenas, de las mujeres, que se luche por la justicia para nuestros mártires, también desde esos espacios en los que sí podemos llegar, decidió hacerlo por el Partido Libertad y Refundación, el partido que surge hace 8 o 7 años, a raíz del golpe de Estado y que aglutina esas masas que se movilizaban en contra del golpe de Estado, del cual nosotros formamos parte, ¿verdad?, de ese movimiento de lucha contra el golpe, y que incluso, bueno, en esa ocasión fue la primera vez que mi mamá salió en un listado de los escuadrones de la muerte, como una persona para ser eliminada, ella con otros líderes sociales, entonces, viniendo de toda esa lucha, decidí lanzarme por el Partido Libertad y Refundación, fue una campaña bastante dura, gané las elecciones, pero realmente una golondrina no hace verano, necesitamos más diputados comprometidos, bueno, en primer lugar indígenas, ¿verdad?, ha sido un país racista, que nunca jamás ahí ha llegado, o sea, ahora hay más pueblos del pueblo garífuna, pero necesitamos representación realmente de todos los pueblos indígenas, de personas que defiendan esos intereses, comprometidos con esos intereses, con esas causas de colectividades, y no personales, y no individuales, pero además nosotros somos la segunda fuerza de oposición, dentro del Congreso Nacional, la segunda fuerza política, perdón, somos la bancada de la oposición, somos, bueno, el Partido Libre es un partido progresista de izquierda, pero nos ha parecido también que se ha hecho un trabajo importante, a pesar de que ellos controlan absolutamente todo, se pueden hacer varios trabajos de investigación, de obtener información, de denunciar desde otros espacios, y desde otra posición en la que usted también tiene algunas potestades, como interpelar ministros, presentar proyectos de ley, aunque sabemos que están engavetados, pero por eso necesitamos una mayoría en el Congreso, esa es una trinchera política muy importante, muy importante porque es donde se están tomando las decisiones que nos afectan en nuestras localidades, en nuestras comunidades, y que bueno, a veces nosotros ni cuenta nos damos, hasta que llegan las máquinas a nuestros territorios, pero realmente ahí es necesario tener más diputados que representen los intereses de las poblaciones indígenas, porque estamos en una correlación de fuerzas desigual, pero nos ha parecido que es un espacio donde se puede hacer mucho más todavía, o sea, tenemos muchos retos, este primer año fue de aprender, de estudiar mucho, de conocer, una importante lección en mi vida a nivel personal también, y bueno, ahí estamos. Para terminar, llevas unos días en Euskal Herria, de visita, has participado en unas jornadas organizadas por Garnica, Gogoratús, ¿qué mensaje dejas aquí a los vascos y vascas? Bueno, que el trabajo que se puede hacer desde otros países para Honduras es muy importante, el trabajo de solidaridad, el trabajo de visibilizar las luchas de ese país, las desigualdades sociales de ese país, que es muy importante ser solidarios con las personas que emigran desde Honduras, porque vienen de un infierno, no vienen porque quieran venir acá, sino porque buscan la supervivencia para ellos y sus familias, que siempre es importante cultivar la solidaridad, porque esa solidaridad está salvando vidas en Honduras, esa solidaridad precisamente es lo que permite que nosotros sigamos vivos en un país, donde impera la violencia, la impunidad, la corrupción y donde pueden matar a quien sea, o sea, ahí nadie está exento de sufrir violencia, entonces, pero puede salvar otras vidas, nosotros por eso luchamos tan fuertemente y tan decididamente en el caso de mi mamá, porque creemos que eso es sentar un precedente contra la impunidad probiosa que ha habido en nuestro país, pero también es una forma de salvar vidas y que estos empresarios sepan que, si ellos asesinan, eso va a tener serias repercusiones y que, bueno, sirva para que las víctimas también se atrevan a luchar, a no callar, y eso, que el activismo, la solidaridad desde aquí puede hacer mucho y quizás más que lo que se puede hacer dentro del país, dentro de Honduras. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy, muchísimas gracias Olivia por compartir este ratito con nosotras, ha sido un placer, y espero que a vosotras también nos haya gustado la entrevista, yo creo que nos quedamos con esa idea que nos ha trasladado Olivia de cultivar la solidaridad con otros pueblos, y en este caso en especial con el hondureño. Nos vemos, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.